Luego de disputado el primer partido contra Deportivo Malacateco, estas son las reacciones de los jugadores del campeón antigua GFC. Tuvimos muchas chances, nos faltó la puntada final, pero es importante siempre el volumen que puedas crear de opciones para los delanteros. Ya en su momento y con el trabajo sabemos que vamos a llegar con más fuerza a la parte de arriba y se darán más goles. Sí, gracias a Dios, creo que el segundo tiempo salió un poquito mejor el equipo, el primer tiempo el rival nos complicó mucho, el segundo tiempo también, pero bueno, el equipo se concentró un poquito más y pudimos terminar las jugadas de mejor manera, entonces al final lo importante es que se ganaron los tres puntos y estamos contentos por eso. Mauricio me deja mucha libertad para adelante, es un entrenador que tácticamente es bastante estricto y cuando juegas bien tácticamente te quedan muchos espacios. ¿Por el título que tienen y por la relación de campeones? Claro, siempre, siempre estoy acostumbrado a que nos exijan, a que me exijan y siempre con la intención de cumplir. Esta fue la primera jornada disputada desde el estadio pensativo en la antigua Guatemala entre el campeón nacional, Antigua GPC y Deportivo Malacateco. Víctor Reyes para La Red TV.